Hola amigos y amigas, las relaciones interpersonales a veces se ven afectadas por una manía, una costumbre que tiene nuestra mente, que es la de catalogar o rotular a las personas, y buscar una definición global de lo que es sin tener la información suficiente. Entonces le colgamos un cartelito, que a veces parece una lápida, diciendo cómo es, buscando generalizaciones. Estas rotulaciones muchas veces, o la mayoría de las veces, son guiadas por prejuicios o estereotipos. Lo hacemos mucho con los niños, ¿no? ¿Quién es débil? ¿Él no es bueno para esto? ¿Él es tímido? ¿Él es inseguro? Generalmente no lo hacemos para las cosas buenas, aunque también se podría hacer para las cosas buenas, pero el rotular de por sí es una distorsión cognitiva, porque se llega a una sobregeneralización de determinados comportamientos. Entonces nosotros terminamos evaluando a una persona por características generales. Ya no vamos a decir, fulanito se comportó mal, vamos a decir es malo. Esas rotulaciones atentan o van directamente a la esencia de la otra persona. Entonces una rotulación intenta definir a alguien sin conocerlo, o sin darle la oportunidad de mostrarse como es. Es decir, el prejuicio a ese curso se instala con toda su fuerza. Es decir, es como si dijéramos ya está todo dicho. Tu origen, tu ideología, tu sexo, tu religión o lo que sea, te define de una vez para siempre. Entonces nos ubica en determinada parte, casi siempre por lo no deseable. Cuando tú le dices que es que tú no eres capaz para esto, mi amor, entiende. Y a un niño le pones la lápida, el niño va a crecer y esa creencia que tú instalas, esa autovaloración que él hace de sí mismo, lo va a acompañar posiblemente toda la vida. Entonces asignar rasgos negativos globales sin tener en cuenta el hecho, las condiciones, el contexto, lo que hace es destruir a la otra persona, muchas veces de manera injusta, obviamente, y de manera errónea. Cuando te ponen un rótulo, tú debes tener algunos. Cuando somos chiquitos nos lo ponen, como decía ahora. Entonces, tú eres una persona demasiado inquieta, tú eres una persona muy intensa. Yo tengo una amiga que cuando era chiquita, desde chiquita le decían que era muy intensa. Y era intensa porque era demasiado responsable. Entonces le exigía a los demás que fueran responsables. Una niñita de 11 años, 12 años, muy responsable, se puede volver muy insoportable para otros niños que no lo son. Entonces, y todavía cuando creció, la mamá, la hermana, el hermano, le dice que es intensa. Es intensa porque cuando ven que ella quiere hacer las cosas bien, y que implica esfuerzo en un grupo perezoso, se vuelve intensa. Entonces ella lo que ha intentado hacer es volverse menos intensa. Es decir, volverse menos responsable. Pero realmente la responsabilidad que ella ejecutaba o que ella asumía no era obsesiva. Entonces ella está en un enredo que lo está solucionando con ayuda profesional. Le podemos hacer mucho daño a la gente si lo rotulamos. No evalúes, ni te evalúes por tu esencia. Robo una vez no es lo mismo decir que es un ladrón. Estás comiendo mal no significa que eres un cerdo. Llegaste tarde una o dos veces no quiere decir que eres un incumplido. Esos rótulos que le ponemos a la gente, la gente lo toma. Lo acepta. Y él mismo se encarga, ella misma se encarga de reafirmarlo. Bueno, entonces no evaluemos ni nos evaluemos en nuestra esencia. Nuestra esencia es intocable. Podemos criticar nuestros comportamientos. Podemos estar aquí en una hora constructivo, pero no colgarle a una persona una especie de letra escarlata que la va a afectar toda la vida. Ni tampoco lo hagas contigo mismo. Siempre tenés que estar en permanente revisión dinámica. Y verte como tú vas, como piensas. Pero no te pongas un título. Mirá la obra. Lee el libro de tu vida, pero no le pongas título. Escribilo, pero no le pongas título. Bueno, ojalá te sirva. Chao. Lo he dicho. Chao. 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 Gracias por ver el video.